Se declara procedente la medida cautelar solicitada por el consorcio Vialhuang con respecto a la nulidad del contrato que autorizó el Gobierno Regional de Junín por la ejecución de la obra JU-103 Tramujau-Jatarma. Según el documento emitido por el Juzgado Civil de Chachapoyas, da viabilidad al continuamiento de la obra por el consorcio y además la empresa se compromete a pagar un monto hasta por mil soles si no cumpliese con lo dispuesto. Tal como el juez de Chachapoyas ha emitido de que la obra continúa, ya han presentado una medida cautelar, entonces tan solamente al Gobierno Regional le toca acatar. Entonces este proyecto va a seguir, pero nosotros anteriormente hemos realizado una hoja de ruta y eso va a seguir, va a seguir su curso hasta que el Gobierno Regional también se contraponga a esta emisión del juez y entonces ahí ya se verá quién de verdad tiene la razón, pero mientras tanto, como se llama, la obra tiene que continuar tal como el juez ha dictaminado. Los alcaldes de algunos distritos de Jaoja y Tarma se reunieron para aprobar dicho dictamen, pero a la vez indicaron que se continuará de forma paralela con la hoja de ruta que se tenía planificado en el cambio de la unidad ejecutora a otra empresa. Pero en esta situación ya estaría continuando la obra, ¿no? Con esta medida cautelar nos dice el Gobierno Regional que la obra debe continuar con la misma empresa. Muy bien. ¿Ustedes van a respetar el dictamen? Lo tenemos, el juez nos está obligando a hacer ello, mientras se resuelva la oposición y la controversia si nos da la razón a nosotros o a la empresa. ¿En cuánto tiempo más o menos se podrá resolver esta decisión? Mira, no sé, en febrero tengo entendido que los del Poder Judicial a nivel nacional mayormente sales de vacaciones, pero estamos viendo este caso con prontitud. Ante ello, el Gobierno Regional de Junín presentó su oposición por la medida cautelar otorgada por el juzgado de Chachapoyas, cuestionando dicha decisión. El Gobierno Regional ha presentado su oposición. Esto tomará algunas semanas seguramente en resolver si el juez diga se revoca la medida cautelar y entonces nos da la razón al Gobierno Regional o se ratifica y da la razón a la empresa. Entonces será el juez que determina ahí. Mientras tanto la empresa, como dice la medida cautelar, retoma la obra. Bueno, retoma la obra. Legalmente, legalmente no corresponde que... Primero no corresponde que esa medida cautelar le haya dado a ese juez. No corresponde por ningún lado. Y uno deja, por lo menos levantamos la ceja y decimos con preocupación de que hay jueces en el Perú que frente a un caso evidente de un documento falso, dar una medida cautelar y dar la razón a la empresa, eso explica... Según el gerente general, indicó que el documento presentado por la empresa contratista incumplió en aparentemente entregar un documento falso, lo cual sería ratificado con los exámenes grafotécnicos que realizó el Gobierno Regional de Junín.